Y vamos a conocer la lista de las personas fallecidas y de los heridos de este trágico accidente. Ocurrió en la ruta al occidente, un minibus se embarrancó en el camino de ingreso a Tacopaya. Ocho personas murieron y siete resultaron heridas en el hecho de tránsito. Esta es la lista de las personas heridas. Angélica León de 61 años, Félix Silvestre de 25 años de edad, David Choque de 18 años, Elogia Ramos de 17, Daniela Tococari de 8 años de edad, Dania Gutiérrez de 2 años y Maite Puma también de 2 años de edad. La lista de las personas heridas. Y a continuación, la lista de las personas que fallecieron en este trágico accidente en la ruta al occidente. Antonia Sardán de 47 años, Marta Sardán 43 años de edad, Fortunata Sardán de 40 años, Alberta Onofre, 24 años, Hilda Tola Bustos de 23 años, Margarita Escobar de 19 años de edad, Iranitza Tocari Tola de 1 año. Y hay una persona que no fue todavía identificada que también perdió la vida en este accidente. Gracias por ver el video.